Sean bienvenidos a un nuevo video Hoy me tocó salir solo para seguir conociendo más de Tlaxcala Ya estoy en la carretera y nuestro destino es Nalacambilpa Pero antes quiero pasar a conocer dos lugares más Así que en un rato nos vemos Un pequeño poncho Un besito El primer lugar que quería conocer lo encuentras en Google Maps como La Hoyoncada Se dará en cuenta que el camino para llegar no es tan complicado Pero hay un problema La ubicación no es precisa Su puta madre Ahí esto está Está bueno Ahí está Bonito Bueno no tanto Ya no veo nada No antimao Intenté buscarlo Pero cada camino que tomaba Me llevaba a dos caminos más Y así sucesivamente Y al ser en su mayoría tierras de cultivo No había nadie a quien preguntarlo Deja Gracias por ver el video. 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 ¿Para dónde? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Muchas gracias. ¿Para qué? 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 ¡Suscríbete!